Buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Soron Droner En el vídeo de hoy, DJI libera el SDK en nuestros drones Tanto con el Mini 2 como con el DJI Air 2S ¿Y qué nos permitirá este SDK? Bueno, que hayan liberado el SDK Pues nos permitirá que en una aplicación como por ejemplo Litchi Que es una aplicación la cual tiene un precio de unos 25€ o así Nos permita con nuestro Mini 2 y con nuestro Air 2S Nos permita hacer fotogrametría ¿Y qué es la fotogrametría? Pues simplemente nosotros echaríamos a volar el drone Y en la propia aplicación tú lo programas Y lo que va haciendo el drone Lo que hace es va echando fotos del terreno donde le hemos marcado Por ejemplo, hacemos un cuadrado porque queremos una casa Pues va yendo de punto a punto Y va echando fotos, va echando fotos, va echando fotos Y luego nosotros en un ordenador mediante modelado 3D Pues podríamos, bueno, mediante modelado 3D no En una aplicación del ordenador Podríamos hacer un modelado 3D y ver en 3D esa casa También podríamos hacer mediciones con este drone Ahora mismo cuando han liberado el SDK Y también podemos hacer white points Que es lo mismo que la fotogrametría No es lo mismo en sí porque es para programar un vuelo del drone Para que vaya de punto a punto En vez de hacer fotos va de punto a punto Porque nosotros, por ejemplo, queremos grabar un vídeo O queremos cubrir una zona Y que hágalo de punto en punto Pues simplemente podríamos cubrirle esa zona con el modo white point Y luego también podríamos hacer el seguimiento con Litchy ¿Vale? Que es una opción que no tenemos con el DJI Fly ¿Vale? ¿Qué pasa? Que con el Mini 2 tenemos un poco de complejidad ¿Por qué? ¿Por qué es más complicado hacer los white points Y la fotogrametría y el seguimiento con el Mini 2? Pues porque el Mini 2 no tiene sensores de obstáculos ¿Vale? Cosa que es diferente del Air 2S Porque el Air 2S sí que tiene obstáculos O sea, tiene sensores de obstáculos ¿Vale? Cosa que el Mini 2 tendríamos que programarlo ¿Vale? Para que vaya por sitios que no nos encontremos con ningún tipo de obstáculo Porque si no, podría chocar Y bueno, pues esto nos va a facilitar mucho la vida Porque si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una medición de terreno O queremos hacer un modelado 3D Porque estemos aprendiendo a hacer fotogrametría O por ejemplo, estamos en unos estudios Que queremos aprender fotogrametría Y no teníamos un drone que pudiéramos hacer fotogrametría Pues ahora es el momento de poder hacer esta fotogrametría Porque siempre piensan Todas las cadenas grandes, por supuesto, piensan Tú quieres hacer fotogrametría Pues cómprate un drone Que puedas hacer fotogrametría Como por ejemplo el Phantom Y muchos otros drones que pueden hacer fotogrametría Pero las opciones más baratas Como por ejemplo el DJI Mini 2 Y el SE Que también lo han sacado Pues ahora sí que podemos hacer fotogrametría Porque han liberado el SDK Y bueno, pues ahora ya las opciones son mucho más amplias Y bueno, ahora ya estamos a la espera Ha salido el 31 de diciembre Hoy día 2 yo todavía estoy a la espera De ver cómo se desarrolla todo De hecho me he metido ya en la propia aplicación de desarrolladores de DJI Para investigarla poco a poco Y traer novedades de lo que yo vaya haciendo Para que todos vosotros aprendáis Cómo poder registraros Pero yo estoy a la espera Antes de sacar un vídeo Que no resulte útil para vosotros Pues no lo saco Y prefiero esperar un poquito Desarrollar o descargar la aplicación Verla yo con más detalle Y luego traeros a vosotros Las novedades Y cómo poder hacerlo Pero de una forma correcta Ahora sí Esto es un vídeo informativo Para que sepáis Lo que vamos a poder hacer ahora A partir de ahora Con el Mini Y con el Air 2S Y bueno Espero que os haya gustado Dadle like Suscribiros Y nos vemos en otra ocasión Hasta otra Adiós Y nos vemos en otra ocasión Y nos vemos en otra ocasión Y nos vemos en otra ocasión Y nos vemos en otra ocasión